¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact en el canal. Esperen, esperen que me acabo de dar cuenta que tengo muerta a Furina, hay que revivirla. Ya, ahora sí. En este video vamos a estar haciendo unas tiradas muy, muy importantes. ¡Muy importantes! Y bueno, si ya ven donde estoy y también en el equipo en el que estoy, yo creo que se imaginan. Sí, estas tiradas van a ser por el nuevo personaje 5 estrellas a Nemo, Xianyun. Y bueno, también por el personaje 4 estrellas nuevo que la acompaña, que de verdad espero que me salga varias veces, por favor. Estoy muy, muy emocionada, he venido aquí a su morada adéptica a esperarla, de verdad espero que pueda escucharme, por favor. De verdad espero que pueda escucharme y que quiera unirse a este equipo y venir a mi cuenta, porque es un personaje que me ha gustado muchísimo. Tanto su diseño como también las posibilidades que abre en cuanto a equipos y en cuanto a jugabilidad en Genshin Impact. Esto de habilitar que todos los personajes sean como Xiao, es decir, hacer ataques descendentes con cualquier personaje. Realmente estoy muy emocionada, espero poder obtenerla, pero tenemos un problema. El problema es que tenemos muy poco pity, muy pocos deseos y no tengo asegurado. Pero lo que sí hay es mucha fe, así que bueno, ¡vamos allá! Aquí está el banner de Xianyun, entonces la grulla emisaria. Y también aquí está Kamming. Kamming con su... ¡Ay, miren! Viene aquí con su compañero, ¡qué lindo! Salen los dos juntitos, me encanta. Bueno, y también viene Faru-san. Y a muchos la verdad es que les llamó la atención, porque Faru-san debería venir junto con Xiao o junto con Scaramucci. Faru-san, debido a que es un soporte a Nemo, pero para mí que venga aquí es realmente una bendición. Porque planeo tirar todo, aquí pueden ver que ya tengo 73 deseos. La verdad es que tengo justo para un pity, pero dependo del 50-50, así que no estoy muy confiada que digamos. Pero eso quiere decir que tengo posibilidades de sacar un par de Faru-san y espero de verdad que me salga, porque no la tengo C6. Y sabemos lo importante que es tener la C6. Sobre todo en el equipo en el que me gustaría usarla, que es junto con Xiao. Así que de verdad espero que salgan muchos de estos dos personajes de aquí. Tanto Kamming como Faru-san. Y espero que no salga ni una sola Noel. De verdad lo espero. Y si tengo suerte, lo cual lo dudo mucho, yo iría por el arma. Si es que tengo suerte, pero no creo que suceda. Así que primero vamos a tener este objetivo que es Sakana-xianyun. En cuanto a pity, vamos a ver cuánto tenemos exactamente nada. Es 5-6-7, ¿o no? Pity 7, ni siquiera 10. Oh no, vamos muy mal, pero bueno, no. No, tendré confianza en que ganaremos el 50-50. Ahora sí, comencemos con las tiradas. Primera tirada. Casi que diríamos entonces pity 10, ¿o no? El primer pity. La primera tirada de 10 deseos. Y vamos a ver, por favor, que sea Kamming. Por favor, es lo único que pedimos. Y bueno, y Faru-san también, la verdad. Es que quiero dos de los personajes 4 estrellas. No es tan difícil, ¿o no? A ver, ¿quién saldrá? ¿Quién saldrá? Por favor, un Kamming, una Faru-san, por favor, por favor. A ver, a ver, a ver. ¿Quién viene? Sí, muy bien, Faru-san. Una Faru-san menos. Vamos, vamos. Ha sido una muy buena primera tirada. Muy bien, muy bien. Vamos ahora por la segunda tirada. Pity 20 algo, ¿o no? 27, ¿o no? Vamos, vamos. Otro 4 estrellas. Todavía no es el 5 estrellas, pero no importa, por favor. Que sea Kamming, que sea Kamming. O que sea Faru-san, por favor, por favor. A ver, a ver, a ver. Otro Faru-san, no sé cuántas me faltan, la verdad. Déjenme que después veo cuántas tengo. Ay, no, Noel, Noel, por favor, no. No salgas más, Noel. Una vez ya es suficiente. Ya has venido a decir hola, nos saludaste a todos. Ya con una Noel es suficiente. Cuénteme en los comentarios cuántas Noel les han salido. Yo creo que van a salir muchas, ¿o no? Pero no, no en mi cuenta. No en mi cuenta. Vamos, vamos. Vamos, la tercera tirada de 10 deseos. Vamos, 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 vamos. ¿Todavía es muy pronto parar 5 estrellas? Sí, es muy pronto, pero no importa. Tenemos esperanza de tener 4 estrellas. Vamos, vamos, vamos. Kamming, me falta un Kamming. Todavía no tengo un Kamming. Ya ha salido Noel y Faru-san. Ahora falta un Kamming. A ver, uno, aunque sea, por favor, uno. Ni siquiera lo pido... No, no. Es lo peor que me puede salir. Ay, cegadora de la lluvia. No, un arma que nadie utiliza. No, y ese fue el 4 estrellas. Por favor, que venga acompañado. No, no bien acompañado. Ay, qué terrible esta tirada de armas, ¿o no? Bueno, bueno. Vamos ahora por la cuarta tirada de 10 deseos. Vamos. Pity 47, ¿o no? Nos vamos acercando al 50. Vamos, vamos. No, todavía no es 5 estrellas. Quiero que ya salga. Y quiero... Es que tengo miedo de perder el 50-50. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. A ver, vamos a ver. Si es que sale un Kamming, por favor. Ya, ya... Sí, muy bien. Tenemos el primer Kamming, ya. Al menos tenemos al personaje. Ahora lo que necesitamos es sus constelaciones. Pero de momento tenemos al personaje. Ya lo tenemos. Ya, uff. ¿Se imaginan que me voy sin Kamming? Sería terrible, ¿o no? Aquí está. Ay, qué lindo que es. Me encanta. Vamos a subirlo. Ya le tengo todo farmeado, la verdad. Es que como se podía ya farmear, le tengo más o menos todo farmeado para subirlo a un buen nivel. Creo que no al 90, pero sí a un buen nivel. Así que, bueno. Vamos ahora por la quinta tirada de 10 deseos. Es decir, Pity 57, si es que no me equivoco. Vamos. Nos vamos acercando. Aquí ya debería salir el 5 estrellas. No, la siguiente. Yo creo que en la siguiente, si es que tengo suerte, no lo sé. Espero que no se haga de rogar. Ay, qué nervios, qué nervios. Bueno, ya tenemos a Kamming, así que ahora necesitamos Kamming y Faruza. Por favor. No, no necesitamos armas. No, gran espada de Favonius. No, no queremos armas. Ay, qué mala suerte. Ay, esto pinta mal. Esto pinta mal. Esto será como un aviso para avisarme de lo que me depara el destino. Ay, no. Estoy nerviosa. O sea, según mis cálculos, creo que tenemos ahora 57 o no. Entonces, justo tenemos para 3 más para dejarlo en 60. Vamos a tirar 3 singles. Vamos a ver. Aquí no hay nada. Para dejarlo más o menos en un Pity redondeado o no. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes también hacen esto o no? O simplemente tiran sin preocuparse del número. Vamos, creo que esto ya sería 60. Vamos, vamos. No, no vienen 5 estrellas. Pero ahora en esta tirada, sí. Vamos. Este sería Pity 70. Por favor, por favor. No, se hace de rogar. Por favor, es que si no gano 50-50, no voy a poder tenerla. Y yo que quería tirar por el arma. Oh, miren. Alguien quiere entrar justo en mis tiradas. Y es un Xiao. ¿Esto es buena suerte? Sí, miren. Salió Camming. Aunque también quiero una Faru-san. Quiero otra Faru-san, por favor. Pero bueno, es mejor que un arma. 4 estrellas. Vamos, vamos. Vamos a ver si viene acompañado, por favor. Una Faru-san. ¿Una más? No, solamente Camming. Pero bueno, no importa. Estamos ahí juntando sus constelaciones que son muy, muy valiosas. Y bueno, yo creo que en esta tirada ya debería salir. Creo que ya sería 80 o no. Creo. Ay, me cuesta contar. A veces me cuesta contar. Ustedes también pierden la cuenta o no. Creo que es 80 y voy a tirar los 10 deseos. Los únicos que me quedan. Y espero, de verdad, poder ganar el 50-50. Por favor, oremos a todos los arcontes de Teibat. Y vamos con la última tirada. Vamos, aquí debería venir, por favor. Que no salga de rogar. Sí, es el 5 estrellas. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Ay, qué nervios. Por favor, que sea Shenyun. Porque si no, no tengo más. Por favor. Ay, me asusté muchísimo. Faru-san, muy bien. Esto es una señal. Faru-san a Nemo. Entonces, ahora viene Shenyun. Viene Shenyun. Por favor, por favor, por favor, por favor. Pido ganar una vez más el 50-50. Por favor, por favor, por favor. Sí, muy bien. La hemos ganado, sí. Hemos ganado el 50-50. Menos mal. Es que no tenía más deseos. No tenía nada más. Ay, menos mal. Menos mal que la tenemos. Menos mal, ya la tenemos. Uf, ya. Uf. Ahora puedo estar tranquila estas semanas y simplemente ahorrar para Xiao o para probar a ver su arma, la verdad. Creo. ¿O no? Ay, no. Menos mal que tenemos esta tirada. Miren, por favor. Es que le voy a sacar una foto incluso. Es que qué linda tirada. Junto con Faru-san. Y bueno, si hubiese estado Kamin sería mejor. Pero no, no, no. No podemos pedir tanto, ¿no? Shenyun ya es suficiente. Ay, qué bueno. Otro 50-50 ganado. Menos mal. Y a ver si es que tiro un poco por el arma, pero no ahora porque como pueden ver he quedado sin nada. Pero tengo aquí un par de deseos aquí en la tienda y también con el evento y todo eso. Yo creo que voy a juntar un poco y estoy pensando en tirar por el arma. ¿Qué opinan ustedes? Cuéntenme en los comentarios si es que me recomendarían el arma. Sobre todo porque, vamos a verla ahora en el equipo, por favor, que planeo utilizarla en este equipo. Kamin ya está en el equipo. No, queremos a Shenyun, no a Kamin. Ahora sí, aquí está. Mírenla, es preciosa. Sirvió, sirvió estar acá. Ahora se puede sentar, ¿o no? Se puede sentar afuera de su morada. No, me encanta. Me encanta, qué linda que es. Ay, es que la quiero usar en este equipo y la verdad es que me vendría muy, muy bien tener su arma. Y bueno, en Genshin Impact nunca realmente he tirado por un arma de un personaje. Así que yo creo que voy a juntar porque tengo un poco de pity acumulado en el banner de armas. Así que voy a intentarlo. Pero eso para un video a futuro. Déjenme que veo entonces cómo hemos quedado. Mírenla, qué linda. Es que me encanta. Vamos a ver entonces Faru-san. Faru-san, me interesa saber en qué quedaste, Faru-san. A ver, constelación. Vamos a ver dónde quedó la constelación 4. Ay, me gustaría seguir tirando entonces para poder tener la C6. Pero no, no. Yo creo que voy a ir por el arma de Sien-Yun de momento. Me faltan estas dos y algún día podremos tener la C6 de Faru-san. Espero, algún día. Y vamos a ver a Kami. ¿Qué quedó? ¿C3 o no? Creo, más o menos. A ver. No, C1. ¿C3? ¿Por qué dije C3? Pensé que me había salido más veces. Quedé solamente en la C1. Ay, bueno. Esta está bastante bien. Pero la C2 es muy buena. La C2. Quizás, quizás lo escoja él en el personaje gratis del rito de las linternas. No lo sé. Lo voy a pensar. Bueno, bueno. Aquí con este equipo entonces me despido. Estoy muy, muy contenta. Vamos a poder utilizar este equipo. Voy a probarlo junto con Furina, Xiao, Faru-san. Y vamos a ver qué resultados da. También podría estar Bennett aquí, la verdad. Pero no. De momento yo creo que voy a probar este equipo. Y estoy muy entusiasmada. Muy entusiasmada. Y estoy muy contenta. Muy feliz de que haya podido salir. Ay, mirenla. Y se ve tan linda con su... Con esta mascota. Me encanta. Es que hacen juego. Yo creo que voy a estar todos estos días usando entonces esta mascota. Cuéntenme en los comentarios cómo les fue en las tiradas. Si es que tiraron por Xianyun. Si es que tiraron por Kaming. O si es que están simplemente ahorrando. Y bueno. Les deseo la mejor de las suertes. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.